Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como coco, como un habanero pilo El oro te volvió loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranqui, rino, que rino Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Ese mulato Camilo quiere nadar siendo bloco Loco, 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 loco Y yo, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo El loco, 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 loco Lo tuyo que mosquen Lo tuyo que mosquen Alalala de Lo tuyo que mosquen Alá, 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 alá